Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir como anunciamos en el vídeo anterior con el unboxing y review de este Crystal Profit E1502 de la gama Greenline de JBL. Un filtro que bueno, el anterior ya lo conocéis en el canal, tenéis vídeo sobre él, lo dejaré en la parte de abajo por si queréis echarle un ojo y bueno, en este vídeo vamos a abrirlo, a ver qué trae, vamos a montarlo y esta será la primera parte del vídeo y después en la segunda parte lo que vamos a hacer es compararlo, ¿vale? a nivel de estructura interna con el 1501 para ver si mejora y se debe dar el paso de uno a otro o cuál debemos de comprar, ya que bueno, hay una pequeña diferencia de dinero entre uno y otro. Así que bueno, sin nada más, vamos a empezar a abrirlo, vamos a quitar el típico sellito que trae los productos de JBL Alemania, vamos a abrir aquí, bueno, os voy a enseñar, no sé si se verá bien en cámara, vamos a hacer un pequeño zoom, vale, ahí parece que se puede ver más o menos, bueno, nos encontramos aquí en el 1502, no sé si se podrá ver así, si parece que se ve bien, ¿no? Es un filtro que mueve 1400 litros hora, diseñado para acuarios de 160 a 600 litros, aunque bueno, yo la verdad, como sabéis, siempre recomiendo muchísimo más, recomiendo siempre de 8 a 12 veces el volumen del acuario, aunque bueno, los fabricantes recomiendan de 4 a 8, vale, pero yo prefiero de 8 a 12, vale, ya eso como queráis, yo prefiero sobredimensionar siempre tanto el volumen, vale, de material filtrante que cabe en el acuario, tanto como los litros hora, vale, es mejor para el funcionamiento del acuario, aunque bueno, hay detractores y otras, personas que se aceptan estas teorías, bueno, pues cada uno puede hacer lo que quiera, yo siempre prefiero sobredimensionar, vamos a ir a esto hasta abajo, a ver, a ver, aquí trae la típica cajita con las flautas y demás, y aquí supongo que traerá ya el filtro de zinc, vale, la típica cartoncito por testón, y aquí ya está el filtro, no sé si se podrá ver bien, vamos a intentar sacarlo, bueno, antes de eso voy a alejar un poco el zoom, para que se vea mejor, ahí, ahí sí se ve bien, vamos a sacarlo, aquí está el filtro, vamos a retirar un poquito, lo ponemos por aquí, vamos a retirar también esto, bueno, aquí lo tenéis, el 1502, el diseño es exactamente igual que el 1501, el cabezal parece el mismo, aunque aquí ya podemos dilumbrar algunas diferencias, veis que aunque parecía el mismo cabezal, está rediseñado, así sí se puede ver bien, vale, pondré un corte para que veáis la diferencia con el otro, con el 1501, y esto no lo sabía yo, lo del cabezal, pero esto que viene ahora a continuación, si lo sabía, la principal novedad es esta cesta, que trae este orificio que es en el que se introduce el cabezal, la cabeza de poder, y si no me equivoco, creo que sí, habría, es simplemente pegando un tirón hacia arriba, vale, y aparece esta parte, que es la primera capa que teníamos en el otro filtro, el prefiltro, y aquí tenemos ya la esponja más fina, la verdad, me parece muchísimo, muchísimo mejor este sistema del anterior, ya que además se cierra muy fácilmente, veis, se cierra súper bien, súper fácil, ya que bueno, creo que con esto se van a atorar mucho menos los filtros, y vamos a tener que limpiarlos menos, además, si lo ponemos aquí, coincide exactamente, y la verdad que es genial, 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 me encanta este nuevo diseño, vamos a seguir, aunque bueno, creo que a continuación no veremos nada que no hayamos visto antes, esponja normal, esponja normal, y micromex, eso lo puedo sacar, y micromex, una de las cosas que yo, bueno, siempre he criticado a los fabricantes, y es que ponen muy poco material biológico, yo la verdad que, sé que hay otros compañeros por Youtube, y bueno, por otros acuaristas, que sí suelen considerar que el uso de mucha esponja, es beneficioso, yo la verdad que, me da igual, vamos, no, que tenga más esponja o menos esponja, no, a mí no me da buenas, buenas vibraciones, yo prefiero cargarlo bien de material biológico, que nitrifique el acuario, que no haya amonio, no haya ningún tipo de pico de nada, y bueno, no usar tanta esponja, lo bueno de la esponja, es que protege el material biológico, vale, la tenéis aquí, más bien es perforada por el medio, por si queréis introducir ahí, material biológico o lo que sea, pero bueno, yo la verdad que, prefiero siempre, a ver si lo puedo poner correctamente ahí, prefiero siempre poner más material biológico, y menos esponja, aunque bueno, como en esta ocasión no tengo más micromex, creo, de todas formas lo tendré que buscar, pero creo que sí, que no tengo más, pues vamos a tener que montarlo de esta forma, o otra opción que también tengo, es coger material biológico del 1501, o sea, del 901, y ponerlo aquí, cambiarlo por alguna de estas esponjas, así que bueno, no sé muy bien lo que haré, vamos a montarlo, a ver, a ver si lo he montado bien, vale, pues no lo he montado bien, esto es mucho más común de lo que pensáis, por lo menos en mi caso, ya que, lo voy a explicar ya que estoy aquí, ya que, los filtros JBL tienen esta especie de asita, vale, y si no la metemos hasta el fondo, veis, hasta el fondo del todo, no sé si se podrá ver ahí, si no la metemos bien hasta el fondo, después nos encaja la construcción, la de los diferentes apartados, vale, así que siempre, aunque bueno, a mí siempre me pasa, llega hasta aquí, pero si pegáis un poquito más, llega hasta el fondo, yo bueno, me ha ocurrido esto en innumerables ocasiones, el tema de que no la presiono bien hasta el fondo, y no me cierra el filtro, pues bueno, es muy sencillo, si lo hacemos sin prisa, sale, vale, apretamos bien fuerte hasta adentro, vale, aquí además se puede ver, no sé si la cámara lo podrá coger ahí, en ese punto, tiene una pequeña pletinita que nos avisa cuando llega al tope, y bueno, yo lo estoy poniendo siempre a derecha, pero también se puede poner a izquierda, como cada uno quiera, vale, puede poner en los dos lados, vale, que no tiene derecho izquierdo esto, vale, yo normalmente lo meto así, y claro, ¿qué pasa? que cuando lo metes no te acuerdas bien, o no tienes la visión de apretarlo hasta abajo, y entonces por eso algunas veces no cierra, vamos a introducir, vale, hasta abajo, ahí está, hasta abajo, y ahora pues el cabezal, ahí está, hasta abajo, después recordad que esta posición tiene que coincidir con esta, apretar, entonces debe de ir hacia allá, ahora como veis, cierra perfectamente, así que bueno, si tenéis ese tipo de problemas, de que no os cierra bien, bueno, ya sabéis por qué es, vamos a seguir por las pletinitas, son las mismas pletinas que tenía antes, o sea, eso tampoco tiene, tiene demasiado misterio, vamos a ponerlo hacia aquí, y vamos a abrir a continuación los accesorios, esto lo podemos retirar ya también, os voy a hacer un pequeño zoom para que veáis mejor también, ahí, y nada, vamos a abrir, a ver que nos encontramos, vale, típicos accesorios como prefiltro, aunque bueno, un prefiltro de plástico, la entrada del agua, algunos adaptadores, por si queremos usar flauta, o si queremos usar pico pato, son diferentes adaptadores, bueno, esto ya lo habéis dicho, la verdad es que trae bastante, trae también chupones, con más y menos altura, vale, no sé si se podrá ver bien, eso básicamente es de, bueno, dependiendo de la configuración que tengamos en el acuario, las flautas, vale, que yo las del otro filtro ni siquiera las he probado, ¿por qué? porque me parecen que es una cosa gigante y que afea mucho, prefiero el pico pato, aunque bueno, para gustos, dos colores, ¿no? yo prefiero el pico pato, pero hay gente que prefiere otro tipo de salida, la entrada, el agua, sus mangueritas, las negras, que os dejo tabeles, y esto vamos a abrirlo también, para enseñarlo, el cabezal, para enchufarlo, que está un poquito duro, normal, su pletinita, vamos a ponerla para que veamos el filtro completo, hay que echar las pletinitas de esta para abajo, esta para atrás, presionamos, vale, suavemente, vale, simplemente presionamos suavemente, echamos un seguro, echamos el otro seguro, y el tercero, y ya esto, podéis cogerlo en peso si queréis, que esto no se mueve de aquí, vale, vamos a continuar, la goma de entrada y de salida, la pico pato, que es la que me gusta a mí, para este tipo de acuarios como el mío, la que me gusta bastante, y poco más, es fácil, si no queréis usar el pico pato, pues se le quita el adaptador, vale, y con los adaptadores que trae aquí, pues podéis, podéis coger un codo o lo que sea, y ya iría el, la flauta, vale, yo como digo, que lo que me mola es el, el pico pato, pues lo vamos a dejar así, así que nada, hasta aquí el vídeo, vamos a, a probarlo, en unos días, y haremos el, el té de rendimiento, de los dos filtros, seguramente, lo que vamos a hacer a continuación, será, montarlo en el acuario, a ver qué tal, y, y bueno, no sé si lo dejaré el vídeo aquí, si será muy largo, tampoco quiero abrumaros, con vídeos demasiado largos, así que seguramente, lo que haremos será, eh, hacer un corte aquí, ponernos a, a, a poner el filtro en el acuario, y, y los probaremos, los enfrentaremos uno al otro, vale, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle a like, eh, si queréis, eh, darle a like, ya que bueno, si JBL ve que, que, apoyáis, mucho este tipo de, de series, bueno pues, vamos a intentar que se animen, y hagan algunos, algunos sorteitos para vosotros, así que nada, dadle bien fuerte al like, y si llegamos a una cifra considerable, pues, eh, a ver si sorprendemos a los chicos de JBL, y se animan a hacer algún, algún sorteito de, de, no solo que me envíen materiales a mí, para hacer los vídeos, sino que bueno, también, cuando lleguemos a alguna cifra de suscriptores, o algo, pues se animen a hacer un sorteito, para todos vosotros, así que nada, lo dicho, no olvidéis darle bien fuerte al like, a ver si, a ver si lo conseguimos, un abrazo a todos, nos vemos en el próximo vídeo, chau, 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 chau,